¡Geló sensuales! Yo soy Jess de León y esto es lo más destacado de Latin Power Music. Carlos y José los Junior seguirán expandiendo nuestra música, la del norte. Estos dos muchachos continuarán el legado del género norteño que sus abuelos Carlos y José les transmitieron. Así que en Latin Power Music estamos muy contentos de que esta agrupación se una a nuestra familia. Le damos la bienvenida y esperen sorpresas de ellos próximamente. Comparte este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada de lo más destacado de Latin Power Music. Yo soy Jess de León. ¡Vale pues! ¡Suscríbete y activa la campanita!